Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo un tanto diferente, es un reto. Es un reto en el que voy a participar junto a Esther de Goti Makeup y con Lucía de Lucía Puebla Moa. Hace unas semanas en Sephora, en el Facebook de Sephora, preguntaban cuáles son vuestras youtubers favoritas para hacer un reto y demás. Y muchas me nombrasteis, así que muchísimas gracias porque la verdad es que me hace muchísima ilusión sentiros tan cercanas con estas cosas. Os voy a resumir muchísimo, muchísimo en lo que consiste este reto, que tampoco quiero que machaquemos muchísimo y que veamos directamente en qué consiste. Va a haber dos equipos, en el mío como os digo está Esther y Lucía, el otro os lo dejo también en la caja de información, no vamos a ser malas, vamos a ver quiénes estamos haciendo estos retos. Mi equipo es el equipo morado que es la paleta Chrysalis de Kat Von D. Se compone de estas sombras y estos, bueno, iluminadores, aunque este es bastante gris, por lo que sería también una sombrita. Veis que los tonos son sobre todo fríos, son azules y morados. Y bueno, muy fácil, Sephora nos ha mandado esta paleta para que recreemos un look con ella, yo he recreado dos en uno, no lo he podido evitar, lo habréis visto en la intro y lo vais a ver ahora después en el maquillaje. La idea de hacer los dos looks es para que veáis un poco este que es como más ponible para el día a día y luego no he podido evitar hacer una fantasía. Y bueno, que me enrollo, nos han mandado esta paleta para hacer los retos y va a ganar un equipo u otro. Para que ganemos unas u otras lo que tenéis que hacer es participar vosotros también porque al final realmente sois vosotros quien vais a decidir quién gana. Y lo que tenéis que hacer es inspirándose en estos tonos que os he enseñado, en mi caso, en mi equipo son tonos fríos, en el equipo contrario, al que no tenéis que dejar ganar, son tonos cálidos y anaranjados. Y simplemente tenéis que subir una foto a Instagram con el hashtag que va a estar apareciendo todo el rato en pantalla y con ese hashtag pues haréis que recibemos más votos. Lo que va a hacer Sephora es contabilizar los hashtags y el equipo que más hashtags tenga es el que gana. ¿Y qué ganamos? Pues por nuestra parte tanto Lucía, Esther y yo ganaríamos un vale de 100€ para gastarnos en Sephora y cada una de nosotras tendríamos otro vale para sortear. Que bueno, más que sortear realmente es de esos hashtags que hayamos visto donde habéis participado vosotros, pues nosotras vamos a elegir a un ganador cada una, o sea que serían 3 en total, para que también tengáis ese vale de 100€ para gastar en Sephora. Más o menos en resumen es eso, tampoco me quiero enrayar mucho pero en la caja de información de este vídeo os lo dejaré todo mucho más detallado y también por redes sociales os iré contando sobre todo en Instagram. Así que sin más vamos allá con este look de maquillaje y después con mi otra propuesta. Espero que os guste y os animo a participar. Un besito. Adiós. 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 Adiós.